Hola y bienvenido a este Café Boni para Normal y en esta ocasión les hablaré sobre un misterioso pozo que hay en Francia, un pozo de agua, al cual se han metido buzos, pero han muerto y no han logrado llegar al fondo, o sea, sí han visto algunas cuevas muy misteriosas, pero ¿qué hay realmente en ese pozo? y ¿por qué estas personas murieron? la historia detrás del pozo de agua en Francia, donde tres buzos murieron al intentar llegar al fondo, como les decía, esto según el sitio del diario 33.com.ar, pero se han leído en un montón de portales en estos días un pozo de agua ubicado en Francia sigue causando misterio en la comunidad científica, dado que a lo largo de los años nadie descubrió su origen la historia detrás del pozo de agua en Francia, donde tres buzos murieron al intentar llegar al fondo, a lo largo de la historia, bueno, miles de personas investigaron el origen de un misterioso pozo de agua ubicado en Francia, del cual aún se desconoce su origen, de hecho, ya son tres los buzos que murieron intentando llegar al fondo del mismo por eso su historia resulta más que atrapante en el pasado, el pozo de agua fue usado como pileta el pozo de agua es denominado La Fosse Dion, ubicado en la localidad de Tonnerre, en Borgonia, Francia el mismo fue descubierto en la época de los romanos y desde entonces crece el misterio en torno a su origen aún así, se fue sabiendo los distintos usos que se le dio con el que pasó el tiempo de acuerdo a los datos registrados, el lugar fue descubierto por los romanos quienes decidieron construir la ciudad en dicho lugar y como una manera estratégica para abastecerse de agua en ese momento las personas no indagaron en el origen del cauce natural que surgía desde el particular pozo tiempo después, los celtas consideraron al pozo de agua como una fuente sagrada y finalmente los franceses usaron el espacio como una piscina pública a pesar de los distintos usos o representaciones, el enigma de su origen perduró en el tiempo el pozo de agua se encuentra en Tonnerre, por tal motivo se llevaron a cabo diversas expediciones pero sin resultado positivo, en 1974 dos buceadores murieron intentando llegar al fondo mientras que otro buzo falleció haciendo lo mismo en 1996 según los registros lograron llegar a los estrechos pasadizos del pozo de agua pero nadie pudo conocer el origen del lugar ni el fondo el último buzo al intentarlo fue Pierre-Erik Desain quien logró sumergirse a más de 70 metros bajo tierra y confirmó que el agua de origen natural emerge a partir de una red de cuevas subterráneas de piedra caliza cuevas de piedra caliza debido a la presión llega a expulsar 311 litros de agua por segundo pese a los datos registrados su origen sigue siendo todo un enigma como también esas cuevas o sea, que hay ahí abajo porque no se puede terminar de develar que hay y precisamente el origen si bien se le dieron muchos usos conforme fue pasando la historia pero que hay ahí realmente así que bueno, espero que investiguen al respecto que estén muy bien disfrutando el día muchísimas gracias a quienes están en el canal, a quienes van llegando y ser hasta el próximo vídeo adiós